del jueves pasado. ¿Qué quedó esto? Estamos haciendo precisamente ya un estudio para poder entonces nuevamente sentar a los desarrolladores y sobre todo pues en esta dinámica el decirles que nos ayuden. Otra vez vamos a hacer la notificación por estrados que ya habíamos sacado el año pasado de tal manera que todo el mundo está informado y sobre todo pues ya tomando decisiones ya más serias, más severas porque tenemos ya incendios un día sí y otro también entonces necesitamos hacer equipo entre todos, invitar nuevamente a los desarrolladores pero también en el entendido de que quienes no apoyen también ya lo que es la limpieza de sus predios pues entonces ya son denuncias las que vamos a estar presentando porque al final del camino las personas de los barrios y colonias no tienen la culpa de este descuido por parte de ellos y realmente se siente mucha impotencia pues porque tratamos desde la administración hacer las cosas lo mejor posible y bueno queremos aquí nuevamente hacer equipo con los desarrolladores que puedan limpiar sus predios y quien no lo haga pues entonces ya sabrá que también hay sanciones. Me refiero no solamente a la denuncia verdad sino también bueno la limpieza de sus predios verdad y con sus respectivas multas hay que decirlo porque no vamos a limpiar verdad solamente por limpiar sino que vamos a cumplir verdad con una petición y una necesidad que tienen las personas de diferentes barrios y colonias verdad y que está repercutiendo en su salud porque si estuvimos el otro día en Punta Diamante un incendio muy muy grande y bueno llegó hasta los patios de las casas de los vecinos de las vecinas en algunas por ejemplo les dañó tenían unas pequeñas techumbres bueno pues entonces también este los las se quemaron y sobre todo pues el daño ambiental que se está generando porque todo el humo verdad y toda la toda esta situación pues de de la quema pues genera precisamente el que el ambiente el que el aire verdad se esté contaminando y entonces también más personas se vean sobre todo con daño sobre todo las personas que tienen problemas respiratorios y entonces estamos pues muy preocupados pero también ocupados verdad por presentar estas denuncias vamos a hacer también ya el enlace con este en esta semana con las cámaras empresariales también para pedirles su apoyo su respaldo de tal manera que primero como siempre la comunicación con las y los desarrolladores pero pues acto seguido la sanción a que no ataque también verdad esta invitación que se les hace que ya ha sido exigencia por medio de lo que es este la notificación por estrado y pues ya vamos transitando hacia las denuncias penales la denuncia contra quién será y bajo qué delito nosotros este tenemos ya el nombre de los desarrolladores que son dueños de los predios entonces será directamente al dueño de de estos predios verdad y precisamente por el daño ambiental que se está generando y por supuesto también verdad con los daños que hay también ya en el caso de las personas que se les dañaron parte pues de sus viviendas entonces ya tenemos denuncias inclusive ya los vecinos y las vecinas de diferentes colonias también ellos ya están presentando una denuncia para la reparación de daños porque yo creo que tenemos que buscar los equilibrios verdad dentro de lo que es nuestro municipio y uno de los equilibrios se hace pensar también verdad en respetarnos pero sobre todo de hacer lo que nos corresponde para que haya un poquito más verdad de armonía dentro del municipio lo que pasa es que ahí precisamente en esa colonia punta y diamante así hay una persona verdad que inclusive ya fuimos fuimos por ella ya la internamos verdad con la autorización de su familia precisamente para su rehabilitación y creemos no nos consta porque no lo vimos en fragancia pero este creemos que él fue el que ocasionó verdad de este el incendio entonces ya está recibiendo tratamiento le estamos apoyando desde la administración porque también son personas regularmente de escasos recursos pero también estamos buscando la manera de cómo apoyarlo respaldarlo verdad para que no siga siendo también verdad situaciones tan complicadas como este tema si es que lo ocasionó verdad lo que dicen los vecinos de la colonia es que en otras ocasiones ya lo vieron precisamente prendiendo fuego verdad en algunos lugares por eso suponemos que fue él pero independientemente de esto yo creo que si los desarrolladores nos apoyan y nos respaldan con la limpieza de sus predios pues entonces llegue la persona que sea pues no va a haber complicaciones entonces ese es el equipo es sobre todo atender y entender que ya estamos también en periodo de esquiaje y que esto es lo que lo que ocasiona precisamente que de manera más sencilla o más fácil se puedan dar ese tipo de incendios y también recomendar a la población en general que no tiren también lo que son las botellas de vidrio que no quebren vidrios porque muchas veces ese pequeño vidrio se convierte en una lupa que potencializa el calor y que puede generar también esas pequeñas chispas o incendios que luego ya tenemos bueno las repercusiones que ustedes también han visto dentro del municipio es decir en este lugar es un presunto pirumaníaco el que está haciendo suceso así es es presunto pirumaníaco les digo ya fuimos por él ese mismo día que se generó el incendio porque hubo la denuncia de los vecinos y las vecinas entonces y esa persona está en rehabilitación esperemos verdad que que nos sirva pero sobre todo pues pedirle nuevamente a los desarrolladores que cumplan verdad con su responsabilidad de limpiar los predios aparte de punta diamante se dan constantemente también este tipo de incendios en cerca de otras colonias ¿cuáles son los puntos rojos que tienen ustedes identificados en ese sentido? pues mi chula es que es casi todo el municipio tenemos muchos espacios bueno así de claro verdad tenemos muchísimos espacios que todavía no están construidos y estos son los que nos están ocasionando la maleza pero fíjense que también recordarán que estuvimos pues invitando a los desarrolladores desde hace ya un buen rato precisamente desde que empezó la temporada de lluvia precisamente que nos apoyaron con la limpieza de estos predios entonces pues ya nos vamos a aplicar nosotros pero si vas por ejemplo por la avenida Niños Héroes pues todavía hay muchas áreas de oportunidad como para poder limpiar pero si entras a cualquiera de las colonias tenemos espacios también con mucha maleza son nueve mil predios los que tenemos verdad dentro de lo que es el municipio con maleza algunos ya lo limpiaron hay que decirlos algunos desarrolladores que son responsables pero todavía tenemos una área de oportunidad muy importante que tenemos que aplicarnos con la denuncia pero también verdad con los enlaces necesarios porque reitero siempre procuramos que primero sea la comunicación con los desarrolladores y luego ya la sanción ¿Sigue habiendo renuncia entonces de parte de algunos desarrolladores? Hay algunos desarrolladores que inclusive no están ni siquiera aquí en el estado que ya los hemos buscado porque no solamente nos quedamos con la notificación por estado sino que estamos buscando siempre la comunicación para poder también generar compromisos con ellos entonces muchos no están ni siquiera aquí en el estado y eso nos complica aún más verdad esta dinámica sin embargo seguiremos insistiendo porque lo que queremos es que no pase este tipo de incendios tan lamentables verdad que vienen a erosionar sobre todo pero vienen a contaminar el aire, el medio ambiente Ahora bien, las sanciones ¿de cuánto a cuánto van a funcionar? Lo que pasa es que depende también si nosotros limpiamos los predios pues depende mucho de la dimensión de cada uno de los predios pero si son sanciones significativas que ojalá no tuviéramos la necesidad de hacerlos porque no es la idea pero entendemos también que está un predio sucio con maleza pero luego hay muchas casas que luego también verdad se llenan de animalitos y luego de pronto hasta se esconden personas que tienen conductas antisociales precisamente en esta maleza no solamente son los incendios sino es todo lo que implica y complica que estén estas áreas sucias En el caso de que fuera provocado incluso ahí ya ameritaría la prisión Así es, eso también ya con la denuncia verdad también las instancias correspondientes harán lo propio Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como administración pero sobre todo pues haciendo un trabajo como a ustedes les consta muy cercano a la población en cada barrio, en cada colonia pero siempre buscando también cómo hacer equipo con cada uno de los habitantes de nuestro municipio Gracias Muchísimas gracias